Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, se declaró culpable el jueves de evasión fiscal en una corte de Los Ángeles. El hijo del mandatario Joe Biden es acusado por no haber pagado $1.400.000 en impuestos durante la década pasada y en cambio dedicarse a gastar en una vida de lujos que incluyó trabajadoras sexuales y adicción a las drogas. Su defensa ya había anunciado la intención de Biden de declararse culpable en un intento de llegar a un acuerdo con la Fiscalía que finalmente no se logró. De cualquier forma, su declaración de culpabilidad le evita el juicio, pero podría enfrentar una condena de hasta 17 años de cárcel, además de una multa por hasta un millón de dólares. El juez dictará la sentencia el 16 de diciembre. El hijo del presidente ya enfrentó otro juicio este año, en el cual fue declarado culpable de mentir sobre su consumo de drogas para adquirir un arma de fuego y se encuentra a la espera de la condena que podría llegar hasta 25 años de prisión. Su defensa argumentaba que la evasión de impuestos fue un descuido en medio de una vida caótica debido a la adicción a las drogas. Biden sostiene que ha reformado su vida, superó su adicción y ha pagado sus impuestos. Había logrado un acuerdo con los fiscales, pero este se cayó ante la presión de la oposición republicana que denunciaba un trato favorable por ser hijo del presidente. Sin embargo, la renuncia de Joe Biden a la campaña por la reelección hizo perder el interés en la controversia sobre su hijo, ahora que los republicanos tienen que enfrentarse con la vicepresidenta Kamala Harris.